¡Listo para la partida! ¡Se va a dar la partida amigos del Perú, amigos del Globo Terracio! ¡Señoras, señores! ¡El trencito de la muerte! ¡Llega el voto! ¡Yeah! ¡Aparece el número 83! ¡El número 5 vamos! ¡El número 1! ¡La está luchando por acá Temperchi! ¡Metiéndose rápidamente el ciño! ¡La lucha ciño en el fondo, amigos! ¡Hachuncha espectacular, amigos! ¡En el fondo el 380! ¡Viene el 390, amigos! ¡En el fondo el número 25! ¡Vamos, hijo! ¡Avanza! ¡Hasta acá rápidamente el número 14! ¡Aparece el banco! ¡La lucha franco con el número 23! ¡Metiéndose en el fondo! ¡Hachuncha! ¡Metiéndose rápidamente el turbio! ¡Hachuncha levanta una bola de fuego, amigos! ¡De una manera espectacular! ¡Cuando acá viene el 935! ¡El más guerrero! ¡Adelante, Florentini TV! ¡Adelante, Florentini TV! ¡Sálvame, chicos! ¡Michto! ¡Como de Latinoamérica! ¡Lo está luchando de una manera apoteósica! ¡Acá viene el salto impresionante del 218! ¡Salto impresionante, amigos! ¡Incluso! ¡Salto impresionante! ¡Los número 26! ¡El 83! ¡La lucha del 275! ¡Metiéndose en el fondo, amigos! ¡Rápidamente el número 2! Le lucha en el fondo, mi querido Florentini ¡Qué competencia! Adelante por mí, le escucho, chicos Es Rolando Acá viene Rolando Vargas El salto impresionante Viene Quinto Aquí está Quinto de Bamba Marca La lucha el 423 Quinto lo está luchando en este momento Viene Quinto La lucha por el último Viene rápidamente, se va metiendo en el fondo Acá aparece Quinto El 116 La lucha de Trujillo Va metiéndose Jeffro Franco Chávez Franco Chávez, increíble El pequeño gigante del motocross Metido con los monstruos, increíble, amigos El número 0, el número 22 La está luchando, está impresionando En el 95, Antonio Trujillo Ha hecho un salto impresionante Señoras y señores El público extremo Aquí en Cajamarca Para nuestro canal de YouTube de Javi y Cheletar Nacional Ahí están, amigos El público Jajamarquino Trabajando muy bien Ahí está En el salto La categoría mujeres Se prepara Señoras y señores La categoría mujeres Con tranquilidad Ahí está Quinto Vamos a ver Está yendo la compañera bombero Amigos de Perú Atrás, atrás, atrás No se metan No se metan No se metan Sigue la competencia, amigos Sigue la competencia De una manera espectacular Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos a Quinto Ahí lo tenemos a Quinto Un gladiador Cuando Quinto Está en el suelo En estos momentos El gladiador Vamos, Quinto Eres un guerrero Quinto No te rindas, hijo Quinto El hombre de Bombamarca Luchándole en estos momentos De intensidad de la lina Aquí en Cajamarca Mi querido Florentini TV Uno de los grandes Ahí está la moto de Quinto La guerrera La que la luchó Impresionante esta máquina Señoras y señores De intensa adrenalina total Espectacular, amigos Tremendo la máquina de Quinto Muy bien, amigos En Perú Las últimas vueltas Se preparan En la categoría Mujeres Categoría Mujeres Sigue la carrera Por la camina En el número 3 De esta lucha En el número 3 Metiéndose rápidamente En el número 3 En el número 3 La lucha En el número 3 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 Ahí está la compañera Bombera Trabajando adelante Con los amigos De la clínica Combe Salud Trabajando de la mano Con el cardiólogo Y amigos Estamos metiendo rápidamente Todo lo que no entiende Que va saliendo Cae de una manera impresionante Todo lo que no entiende Trabajando de la mano Va metiéndose rápidamente En el número 3 La lucha Señoras y señores En el fondo Aquí en Cajamarca Perú Tremendacional Metiéndose por la derecha Uno por la izquierda Acá viene el campeón La está luchando De la manera apoteósica El número 26 Metiéndose en el fondo Señoras y señores Tremenda Lucha Salto impresionante Del número 16 Bandera amarilla Y un guerrero en el suelo Guerrero en el suelo Bandera amarilla Bandera amarilla La bandera amarilla Señoras y señores Vamos creyador La bandera amarilla Bandera amarilla Por un costado Levántate Levántate guerrero Levántate hijo Párate Párate Aplausos Señoras y señores Vengan las palmas Aplausos Se paró Se paró Estos son los guerreros Son los gladiadores Levanta el brazo Levanta la mirada hijo Eres un campeón Eres un guerrero Nuestro gener Respite Jamás Adelanto con el fin Y de escucho chicos Vamos llegando a la mente Amigos Llegamos a la mente Amigos Dejamos el racio Franco Chava Yeah Campeón El campeón A la mente Amigos Ahí está el campeón Salto impresionante Del pájaro loco Yeah Llegado 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 Llegado